Tiempo, va, allá, así, 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 respiramos, 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 respiramos. Va, respiramos, tres oportunidades. Va, vale, tranquilo, manejamos la respiración. Bien, diez segundos, va, de nuevo. Bien, once segundos, dale, seguimos. Vamos, veinte segundos. Vamos, vamos, seguimos, dale, 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 tendríamos que terminar acá, manejar la respiración, dale. Corro y pienso, corro y pienso, va, corro y pienso, vamos. Va, excelente. Dale, va, 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 tiempo, va. Déjala, déjala ahí, eso. Dos oportunidades. Respiro, 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 va. Va, respiro, respiro. Otra oportunidad, ¿eh? Vamos, vamos. Vamos. Nueve, dale, tengo que superar once segundos, ¿eh? Dale. Manejo respiración, dale, me concentro, todo el tiempo concentrado. Once, dos, treinta y cinco, el mismo, dale. Vamos que terminamos esta vuelta, ¿eh? Veinte segundos más. ¿Listo? Va. Dale, respiro, respiro, respiro. Dale, vamos, vamos. Dale, 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 respiro. Juego, respiro y pienso. Vamos, vamos, vamos. Me oxigeno. Si no tengo oxígeno, no, me cierro la cabeza. Dale. Bien, dale, bien, Claudio. Está excelente, dale. Tiempo. Bien, allá. Vamos, dale, dale. Vamos. Una oportunidad. Solo una, hay que bajar. Once segundos, dos, treinta y cinco. ¿Listo? Va. ¿Listo, afuera? Va. Dale, dale, dale. La, la de quemado. ¿Listo? Va. A ver cuánto le pongo acá, ¿eh? Sí. Sí.